Les confieso que mi verdad oculta es que cuando niños... Hey, ¿qué tal familia? Yo soy Jerónimo Cantillo y este es un saludito bien especial para todos ustedes. Les cuento que ya estuve viendo todas sus respuestas acerca de su verdad oculta y yo también tengo una verdad. Pero se la voy a contar ahorita, así que primero vamos a leer cuáles fueron sus respuestas. Me hubiera gustado estudiar actuación, no tuve los recursos, por eso nunca le dije a nadie. La cuarentena es una época para reinventarnos, para hacer esas cosas que tal vez nunca hicimos, así que adelante, nunca es tarde. Me gusta un hombre mayor que yo, nueve años. Está interesante esa verdad oculta, a las mujeres les gustan los hombres mayores, así que no pasa nada, adelante, confiesa ese amor. Mi verdad oculta es que lloro cuando veo al Rey León. No pasa nada. Hay personas sensibles y sentimentales, yo la primera vez que vi al Rey León también lloré. Dice una niña, me gustan las mujeres, tampoco pasa nada, lo más importante es el amor. Esas fueron sus respuestas, algunas de ellas, ahora viene mi turno. Cuando niña, me robaba los juguetes de mis amiguitos. Y mi abuela un día me descubrió y bueno, me hizo entregar los juguetes, me hizo pedir perdón por ser ratero, más nunca me diría a volver a robar. Los invito a que no se despeguen del canal RCN, les mando un abrazo.